Home Alone es un nuevo juego de terror inspirado en Red Dead's Masacre y Weird Strict Dad El único problema es que es muy malo, malísimo Así que en el video de hoy vas a descubrir el por qué y verás momentos divertidos del juego Así que ayúdame con un like, comenta tu juego favorito, suscríbete y espero que te guste el video Y bueno, aquí estamos, ok ¡Hola, bro! ¡El niño! ¡Activar el niño! Encuentra ítems, escóndete y cubre las ventanas Vale, perfecto Ok, entonces tenemos algunas tareas, ¿vale? Primero tenemos que, por ejemplo, poner aquí el pollito en la... acá en el horno Pero para eso necesitamos la escalera, aquí está Y con la escalera la ponemos en el refrigerador Subimos, abrimos y aquí está el pollo ¡Ché! 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 Tenemos que wash the ditches, tenemos que lavar la losa también, vamos a lavar aquí la losa ¡Se me llama el perro! ¡Wow! Listo, lavamos la losa Tenemos que también alimentar al perro y ordenar pizza Vale, ¿tú en qué estás, Gabo? Ni idea Este pendrive también lo voy a Tener acá Con este pendrive vamos a subir aquí en la habitación Esto es un trucazo Oye, ¿dónde se deja la basura? Si venimos aquí, listo He prendido el radar O sea que ahora cuando la entidad aparezca Vamos a tener un radar de donde está Y eso nos va a servir muchísimo para pasar el nivel Se va a quemar el pollo ¿Qué es esto? Hermano, hay un ojo en la sala Yo tengo basura Ok Ah, es verdad que tenemos que cerrar las cortinas Factores Aquí hay un ramer, ¿vale? Ya voy a aprovechar Todos los martillos se encuentran abajo, ¿ok? Así que voy a aprovechar de poner las Maderas en las puertas Porque esto nos va a servir mucho ¿Listo? Por acá debe estar el martillo de esta ventana ¿Dónde estará el martillo? Martillo ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? Oye, ¿dónde se bota la basura? Tengo una cuestión de basura, no me sirve de nada ¿Pero dónde está el martillo? El martillo tiene que ser real Aquí está el martillo, vale Listo Listo, GG Hay que imprimir documentos Aquí está Bueno, entonces agarramos una hoja Y la ponemos acá Solo podemos llevar uno cada uno Así que después de imprimir uno Tenemos que ir con el otro Y así Tiene que sacar la hoja de la mano Para imprimirlo Falta una hoja Listo, ya le hicimos Ya le hicimos cinco documentos Perfecto Ahora Deja fuera La basura Voy a alimentar al perro No, voy a ir afuera Está muy oscuro Pero aquí está la basura, mira No, pero dice Take out the trash Pero tírala, pues Yo voy a alimentar al perro ¿No es perrito? De nada, bro Bueno, tenemos que ir allá arriba Mira, acá Necesito litio Bueno, yo hago En el toile Listo Un toile Bien, ahora Lo que hay que hacer Es muy simple Tenemos que Bueno, tienes que ir a barrer El piso de este Ahora ordenamos una pizza Aquí está Eh, quiero una pizza, bro Eh, calle 69 Vale, Gabo Alguien dice A ver La puerta va a sonar, ¿ok? Va a sonar No, no Abra, 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 abra Perdíme la ventilación Vale, hay que arreglarlas, ¿eh? Hay que arreglar las ventilaciones Bien Ahora sube Sube Porque la entidad Siempre aparece abajo, ¿ok? Ah, mira Y puedes esconderte en cosas, ¿ok? Mira, así Esas pelotitas Así como Estas transparentes Son cosas para que te escondas Perdí de nuevo la ventilación Vamos a reiniciarla El tiempo se detiene Cuando la ventilación La tenemos Estamos a arreglar, ¿eh? Solo para que sepan ¿Y estas manzanas Para qué sirven Para tirárselas? No tengo la menor idea, Gabo Para qué sirve la radio Pongan 4K 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 No te quiero En 4K Ah Vale Cuidado Que ahora creo que va a aparecer el monstruo Tenemos que Los interruptores estos Tenemos que prenderlos Tenemos que prenderlos Porque necesitamos Pártanlos de arriba, ¿no? La entidad del tío No veo nada Tío Me cansé Tío Te moriste Sí ¿Dónde está abajo? Es el tío ¡GAREPOTRÓ! Va a partir Aquí va ¿Qué pasó? ¿Por qué están? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos de nuevo ¿Podemos llevarme unas linternas, por favor? Eh, bueno, llevarme unas linternas No, yo también me llevo La casita Yo la arreglo, Tanki, bro La casita Ah, ¿podemos cogernos acá también? Sí También acá Uh, esa está bacana La pregunta es ¿Dónde aparece el monstruo? Acá en la cocina La casita Platita ¿Esto qué hace? ¡Corro por siempre! Ah, pero por... O sea Ojo ¿2 AM? Ahora anda a contestar, bro No Andando Bueno, yo voy ¡Ya lo voy! ¡Ya lo voy! ¡Está subiendo! ¡Está arreglando la ventilación, hermano! ¡Eres trantísimo! Bueno, pero ahora sale ¡Rumpí una ventana! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Hay una araña ahí ¿Dónde arreglo? ¿Dónde arreglo? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Titad! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu cuerpo! ¡No, bro, ¿qué te hicieron?! ¡Me durmieron, bro! ¡Me durmieron! ¿La manzana es que hacen? No sé, Lala es un inexperto como yo. Por ahora no hay entidad. Tengo mucho amigo. ¿Qué suena? ¡Claro en la casa! La ventilación de la pieza. No asusté, no asusté. ¿Qué pasó? Algo ha pasado atrás. Estoy muy rápido. No me estás mintiendo, ¿verdad? No. ¡Estoy trolleando! Paso de largo al baño. Sí. ¡No! Este juego no tiene ningún sentido. ¡Uy! Sí. 3G's. No. Eso. Paso, dale, dale. ¿Qué? ¿Qué era eso? Te dije, hay alguien que corre. ¡Type! No, Type trolleando. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué?